Ve con la madre tierra ¿Qué es eso? Ese hechizo aún no está listo No tengo el objetivo No puedo atacar a ese objetivo Está venciado lejos Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo ¿Qué es eso? Ese hechizo aún no está listo No puedo atacar a ese objetivo No tengo un objetivo Ese hechizo aún no está listo 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 Yse hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo Yse hechizo aún no está listo ¡Paz! ¡Ve con la madre tierra! ¡Gracias!